¡Gracias por ver el video! 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 ya Jordi nos va a compartir pantalla para que podamos tener la imagen de su presentación así que dale nada más compartir pantalla Jordi para que podamos observar la imagen ahí la ven aún no listo ya ahora si parece haber arrancado correctamente nada más la pones en pantalla completa y seguimos con vos adelante Jordi entonces pues para comenzar quisiera dar un poco de la palabra ciencia no para muchos que escuchamos pues por primera vez esta palabra es un reto es un compromiso pensar en hacer ciencia en por así decirlo volverse alguien curioso esa es la principal virtud que tiene un investigador que es una persona apasionadamente curiosa es aquel pues que se pregunta el por qué y para qué las cosas no es aquella persona que pues siempre va en busca de más pero con un criterio con un carácter y con una metodología 100% basada en el conocimiento por eso pues la ciencia es es algo que muchos lo vemos como como complicado complejo por así decirlo pero pues si nos damos cuenta todo lo que conocemos y todo lo que vemos es ciencia ahorita estamos conectados por medio de avances científicos que comenzaron por así decirlo con con el abaco y ya pues tenemos supercomputadoras todos estos avances son pequeños pequeños granos de arena que se van construyendo a través del espacio y del tiempo cada quien va haciendo un pequeño aporte al que muchos le dedican su vida completa para aportar algo que sirva y que genere un cambio y un avance en la humanidad ese siempre es el fin de la de la ciencia es buscar aportar algo y siempre va enfocado en cubrir brechas que hay del conocimiento las brechas pues pues se cubren empezando pues por por qué por conocer o por entender un tema en específico lo importante de investigar es que sea algo que es un tema que sea un tema que a uno que a uno de verdad le guste hay muchas áreas de la ciencia pues principalmente son cinco que son pues las ciencias exactas las ciencias naturales las ciencias sociales las ciencias humanas y las ciencias aplicadas en mi parte pues me dedico principalmente a las ciencias aplicadas que son las que toman los aportes de las ciencias exactas y pues las aplican a problemáticas del día a día o problemáticas que van sucediendo ahora una una definición que que me gustó bastante que encontré es que la investigación científica es un proceso ordenado y sistemático de indagar en el cual mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios se persigue el estudio análisis en torno a un asunto tema con el objetivo subsecuente de aumentar ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene es aquí pues ya mencionamos muchas cosas importantes como por ejemplo para mí es vital eso que dice que es un proceso ordenado y sistemático de indagar porque porque la ciencia tiene un proceso tiene una dedicación tiene unos métodos y estándares estrictos que un investigador no se puede saltar no se puede no se puede ir por decirlo ir a los resultados sin pasar por una serie de etapas que construyen pues estos estos resultados estos aportes persigue siempre el estudio del entorno en un tema puntual eso también puede decir es importante nosotros siempre pensamos que pues cuando cuando uno empieza a investigar siempre piensa que uno puede puede trabajar como en muchos temas al mismo tiempo pero a través de pues la experiencia que se va obteniendo poco a poco y pues la poca que tengo se da uno cuenta que uno tiene que centrarse en una idea en un proyecto en un punto específico imaginemos el universo y eso nosotros podemos hacer aportes y nos volvemos expertos en un punto en un punto de de un mar de un mar gigante y ahí es donde donde pues lo hace a uno experto y donde uno trata de de hacer contribuciones al conocimiento cuál es el objetivo fundamental de la investigación científica es buscar soluciones a estos problemas explicar fenómenos desarrollar teorías ampliar conocimientos establecer principios reformular planteamientos de futuro refutar resultados etcétera esto es pues porque uno siempre buscan en sus investigaciones aquí pues coloqué una imagen de decir exact newton que pues me en los tiempos de pandemia de la pandemia pasada fue que exact newton pues publicó su libro de principios matemáticos de la filosofía natural no que fue un proceso estricto al que le dedicó un gran tiempo de su vida y logró pues plantear las tres leyes de newton la ley de la inercia la ley de la de la fuerza y la acción reacción si nos damos cuenta uno uno lo escucha sencillo y dice bueno son son ecuaciones físicas que representan algo y que y que la él las construyó allá en su habitación y las y las las probó con experimentos y pues pudo convertir su teoría en ley al convertir en su teoría en ley ahorita imaginarnos que f es igual a masa por aceleración que la fuerza es igual a masa por aceleración es lo que hace que hayan puentes lo que hace que que construyan edificios lo que hace que muchas cosas del día a día de todos nosotros son construidas con base en esas pequeñas formulaciones matemáticas que él hizo en su habitación entonces si nos damos cuenta son contribuciones y son principios que revolucionan al mundo que revolucionan la vida como la conocemos a veces por ejemplo uno uno sueña con hacer ese tipo de contribuciones pero pero hay que empezar por por pequeñas problemáticas que abarquen uno e ir creciendo poquito poquito en este en esta etapa de mi vida creo que considero que aún me falta muchísimo demasiado por aprender pero uno tiene que 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 aprender por así decirlo que uno no puede ir corriendo uno tiene que ir etapa por etapa y haciendo las cosas bien esto es un punto importante desde la ciencia no 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 todos no todo aquel que dice que que pues hace ciencia hace ciencia hay que hay que hay que saber diferenciar que hay que tener en cuenta pues que que las personas que se dedican a la investigación a la ciencia prácticamente le dedican toda su vida a hacer pequeños aportes el método científico el método científico es vital el método científico se define como una regularidad interna del pensamiento humano empleado de forma consistente y planificada como un instrumento para explicar y transformar el mundo el método científico es aquel que nos permite a nosotros hacer ese paso a paso que nos lleve a la verdad a la búsqueda del conocimiento el método científico no se puede no se puede saltar no podemos ir de un lugar a otro es un proceso exhaustivo que comienza con una observación con plantearse unas preguntas hacer una hipótesis de esas preguntas hacer experimentación y plan hacer una tesis que con que conteste estas hipótesis de estas de esta experimentación se obtienen unos resultados esos resultados pues se generan unas conclusiones importante la documentación porque 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 todo lo que yo le di que fue un trabajo de investigación de cuatro años seis años dos años tienen que o sea es como como una ética del investigador divulgarlos porque lo que usted está haciendo es haciendo un aporte que alguien necesita o que o que va va a beneficiarle a la sociedad por eso pues este punto de divulgación es importante y que se ha notado que en latinoamérica no se tiene muy en cuenta que es algo que nos tiene que que tiene que pues volverse como como una necesidad pero hay que también tener en cuenta que en este punto en el que uno divulga el conocimiento uno puede llegar a por así decirlo a por las ganas de uno de publicar de generar conocimiento de generar pues artículos por así llamarlo puede caer en varios errores que los veremos más adelante ya desde después de ustedes descubren documenta pues que ocurre que toda buena investigación que si usted hace una buena investigación primero usted sabe que que de primera vez por así decirlo no va a llegar a los resultados que usted espera una investigación y si usted en algún momento llega a unos resultados exactos quiere decir que usted está haciendo mal su investigación tenganlo por seguro y toda buena investigación cubre por así decirlo una brecha en el conocimiento pero abre 100 brechas más eso cuando cuando usted llega a sus resultados a sus conclusiones y se da cuenta que su investigación hizo eso es porque es un aporte válido y que es importante por así decirlo en el conocimiento ahora desde mi perspectiva cuáles son los pasos para para hacer una investigación científica para por así decirlo hacernos investigadores el primero es observar al ver si ex en jorge dijo que investigar es lo que es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado o sea antes de plantearnos una pregunta o de comenzar pues a hacernos la indagación uno de observar los fenómenos los fenómenos ya sean sociales ya sean fenómenos físicos ya sean fenómenos matemáticos ya sean fenómenos humanos lo que o sea fenómenos que uno puede observar en la vida real y esa observación siempre va a haber algo va a generar algo y ese algo que va a generar es una pregunta uno siempre que analiza y observa las cosas pero se hace pregunta por qué porque vuelan los aviones porque flotan los barcos porque se construyen los edificios porque la sociedad tiene un comportamiento porque los animales tienen un comportamiento diferente porque existe la gravedad porque se alinean los planetas porque crecen los árboles porque el agua se mueve de esa forma o sea son muchas preguntas muchas preguntas que 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 pues cuando uno llega a este punto uno uno o sea son tantas las preguntas que uno siente que que en realidad no sabe nada son miles las preguntas cuál es la la función del investigador buscar darle solución a una pregunta de esas a una pregunta de esas que se hagan que se haga personalmente ahora hay que aterrizar también nuestras preguntas yo no no puedo llegar a decir que por ejemplo pero o sea hay excepciones pero pero pues si uno no es una excepción pues uno tiene que también como tener un criterio y una y un paso a paso entonces uno tiene que hacerse una pregunta de un tema puntual pequeño que uno sienta que tiene la capacidad de darle solución porque porque cuando usted empieza porque porque todo debe empezar desde lo más pequeño hasta llegar a lo más grande por eso uno empieza desde una pequeña investigación que después se vuelve una investigación más grande y así va así va hasta en el momento en el que llega a la cúspide de su carrera científica poder hacer un gran aporte de conocimiento y a la sociedad que es lo más importante de esa pregunta usted se plantea una hipótesis una hipótesis pues que debe debe ser relativa con la pregunta en la que usted tiene que decir pues es posible o esto pasa por esto que es lo que usted va a ver si es verdad o es mentira o si la prueba o refuta su hipótesis su planteamiento listo al momento de se plantear su hipótesis pues usted lleva esa hipótesis al punto en el que usted empieza primero a documentarse hacer una revisión bibliográfica observar quién quién quiénes y qué han hecho con respecto al tema porque 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 créame que uno en una investigación pues pequeña no va a cambiar la historia de la ciencia no va a hacer una o sea no va a revolucionar por así decirlo el mundo que uno quisiera pero 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 no es así hay que ir paso a paso y hay que construir construir de a poco entonces en la tesis lo que uno hace es hacer todos sus experimentos plantear pues toda la parte de la método la metodología que aplicar toda la metodología que uno se propone buscar pues qué es lo que está haciendo qué es lo que los demás han hecho y proponer lo que uno va a hacer nuevo para pues contestar su pregunta de investigación por así llamarlo después de que uno tiene después de que uno hace su tesis después de que la construye y genera unos resultados esos resultados que se obtienen con estas tesis son necesarios analizarlos uno tiene sus resultados de sus modelos ya sean estadísticos basados en la física modelos conceptuales pues un modelo conceptual se hace para para decir qué es lo que va a realizar encuestas de más todo todo esos resultados hay que hay que analizarlos y eso se analizan pues a partir de métodos numéricos y de estadística la estadística es la ciencia pues que a mí me permite decir si lo que yo estoy diciendo está bien o no está bien o si mis resultados son buenos o no son buenos aquí hay otro punto a tener bastante bastante en cuenta y es que la parte estadística y los datos yo tengo que tener una ética científica yo tengo que tener una ética en la que yo diga esto fueron mis resultados y yo estoy y yo digo que pues no puedo alterar mis resultados para generar para generar pues por así llamarlo también resultados muy buenos que pues me generen como como sentirme bien como hacer un aporte sabiendo que no es así que esa no es la verdad es preferible que uno tenga pues o sea refutar la hipótesis a decir que es cierta pues con resultados que no que no son verídicos esto le bueno esto le pasó también pues a este pero él tuvo mucha suerte porque en el momento en el que él iba a que a comprobar su teoría de la relatividad pues la teoría de la relatividad tenía una parte numérica que por así decirlo estaba mal hecha y cuando fue a hacer su comprobación pues en la frontera con rusia estaban en guerra y pues no dejaron a los astrónomos ir a hacer sus experimentos y por ende tuvo que regresar y no pudo pues por así decirlo las ansias que él tenía de publicar su teoría y ahí pues él se dio cuenta que tenía un error logró cumplir cubrir su error y después ya sacó lo que hoy conocemos pues como la teoría de la relatividad que lo consagró a través de la historia entonces son partes que también hay que tener bastante en cuenta los resultados hay que tener un criterio uno no puede irse a dormir sabiendo que lo que dijo son mentiras porque no tiene que tener una ética y mostrar la verdad siempre ahora ya pasamos por cómo construir por así decirlo muy genéricamente todos estos pasos que acabamos de nombrar pueden durar meses años pueden durar mucho tiempo puede ser un trabajo exhausto de muchos investigadores de un equipo grande puede ser su trabajo personal su tesis de pregrado de maestría bueno pregrado se hace trabajo de grado una tesis como tal es un aporte de conocimiento principalmente se hace en los doctorados y cuando ya pues usted tenga sus resultados cuando usted ya vea que su investigación generó algo que usted cree que es novedoso que nadie más pues por así decirlo ha hecho llega a la hora importante y que muchos que muchos no hacen y que para mí personalmente pues es necesario o sea hay un dicho que suena mal pero pues en alguna parte es real que es que el que no publica no existe por así decirlo la ciencia por eso es necesario hacer esta divulgación eso son pues muchas de las brechas que nosotros tenemos con por ejemplo los investigadores en europa los investigadores en los eeuu que pues ellos llevan su conocimiento siempre pensando en generar esta divulgación ahora para esta divulgación también hay que tener un proceso bastante riguroso y técnico no todo lo que usted haga es publicable no todo no todas las revistas en la costa pública son buenas hay que tener un criterio bastante bastante importante entonces es de qué forma se puede divulgar pues su trabajo de grado su tesis publicaciones participación en eventos científicos esto es importante hay que ir a eventos hay que compartir pues con investigadores de otras áreas de la misma área de uno ahorita en este momento un trabajo muy interdisciplinar que le permite uno ver que hay personas que están utilizando su mismo su mismo campo de la ciencia para aplicarlo en en otra cosa totalmente diferente y que que eso como lo observa uno pues asistiendo si se puede a eventos científicos donde usted puede analizar qué están haciendo los demás que estoy haciendo yo y pues ver que que puedo aportar y que me haría pues falta para para pues culminar mi investigación y pues también se se presenta cuáles son sus aportes y ahí pues se reúnen los investigadores y discuten del tema informes técnicos científicos que eso pues ya son más de consultoría y esas cosas y atrás ahorita hay mucho pues lo que se llaman los blogs aunque los blogs los informes técnicos a muchos eventos científicos no tienen un rigor un rigor técnico científico que pues también hace hace dudar de 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 pues estas publicaciones las publicaciones más importantes que tienen una relevancia por llamarlo son aquellas las que se hacen pues en revistas científicas de de alto impacto entonces como es la estructuración pues de la divulgación en revistas científicas primero pues existen bases de datos grandes existen directorios y bibliotecas y repositorios existen índices que son vitales e importantes existen pues ya las editoriales donde cada editorial pues tiene una serie de journals de de revistas y por último pues están las revistas que es a donde uno le apunta para para publicar su su paper o su investigación bases de datos cuáles bases de datos conocemos y pues la principal y la y la más famosa de todas pues escopos escopos es la líder en bases de datos aquí pues encuentran las mejores revistas de todo el de todo el mundo es importante tener cuidado a la hora de seleccionar la revista pero pues eso lo mencionaremos más adelante y siempre 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 intentar y tratar pues que que en el lugar en el que se va a hacer su publicación esté indexado en escopos escopos es el pionero y es por así decirlo el que manda en estas cosas directorios pues hay directorios en los que se puede encontrar las publicaciones y demás para para qué para hacer su su marco teórico su estado del arte de lo que están haciendo los demás lo que han hecho pues en en términos de lo que se está trabajando directorios pues conocidos es uno muy conocido aquí de latinoamérica latindex también es muy conocido bibliotecas pues la más famosa es cielo propuesta también es buena y hay repositorios que son pues como google escolar que es muy famoso y sirve yo lo he tenido la oportunidad de usarlo bastante porque uno usa palabras claves y encuentra pues papers que la búsqueda a veces es bastante buena de journals bastante reconocidos y demás y pues mendeley que que tiene la parte de repositorio y también sirve mucho para que para usarse en la parte de redacción de bibliografía y de citación en los documentos científicos ahora también pues común con como con la tecnología vinieron muchos cambios los científicos también tienen algo como una una red social una red social creo que ahorita hay más pero pues la red social más famosa de todas el richard gate es importante es importante porque aquí los demás colegas o compañeros de investigación y científicos publican su o sea comparten sus artículos comparten sus ideas que están trabajando comparten sus pesis comparten los trabajos que han hecho en eventos en eventos científicos y comparten pueden compartir hasta sus datos para que los demás lo vean y demás eso eso de los datos es es importante acuérdense que que toda investigación debe ser replicable y debe ser refutable eso es vital e importante si su investigación no es replicable significa que no es válida ni se puede divulgar 123.5.com se encuentran los trabajos de investigadores muchos estos momentos están haciendo alrededor del mundo usted los puede seguir así como en twitter en twitter como en instagram como en en la de más redes sociales y ellos pues también lo pueden lo pueden seguir a usted entonces usted tiene su perfil usted tiene sus números estos números es importante ¿por qué? porque aquí también tiene como su índice porque aquí usted ya se puede estar dando cuenta de por ejemplo cuando usted comparte con otros investigadores y demás, uno siempre busca ver sus research ver cuáles han sido sus contribuciones y ahí ya uno se va dando cuenta de qué es lo que ha hecho y también de pronto revisar más a fondo de los temas que esté trabajando que a uno le interesen y ver qué ha publicado o qué ha generado al conocimiento esta red social es muy buena y se la recomiendo bastante utilizar ahora a este punto quería llegar yo este punto es muy muy importante que es el índice de las revistas el índice ¿qué ocurre con los índices? vamos a un índice es en el que me dice a mí la categoría y la clasificación y el H-índex de una revista ¿por qué es importante? porque en los entornos científicos así como en cualquier lado hay gente pues que hace las cosas muy bien que las hace a conciencia y que las y que es lo que prefiere pero también en esta parte hay algo que se llaman revistas predadoras o revistas que no están indexadas ¿qué ocurre? que usted puede que ellas están en búsqueda de sus trabajos de pregrado de maestría para que usted publique con ellos ellos le dan pues bueno ellos le dan un acceso gratuito pues a veces muchas veces cobran pero ahorita hablaremos de eso entonces los índices el más conocido es el índice de Eximago aquí o sea tengan algo en mente y la revista en la que usted va a publicar no es tan Eximago significa que pues no no debería publicar en esa revista no tiene un no tiene un rigor científico ni tampoco podría decirse que en algunos casos es evaluada por pares ¿listo? ahora hay índices por país en Colombia nuestro índice es Publindex aquí se conoce cuáles revistas están categorizadas y cuál es la categoría de las revistas ¿qué ocurre? que en Eximago y en Publindex yo también puedo ver cuáles revistas porque hay revistas que estaban categorizadas pero que después no 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 porque incumplieron incumplieron la parte científica y lo que hacen es por así decirlas no darle más ingreso al índice al 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 Scopus por así llamarlo al al Scopus y pues como no lo dejan están en el Scopus pues ya ya sale de ser una revista de alto impacto o una revista categorizada por así llamarlo ahora hay editoriales las editoriales más grandes que también pues vale vale mucho dinero publicar en en estas revistas y uno puede pues usar o sea el dinero vale publicar en acceso abierto o sea que las personas puedan acceder a su a su artículo vale bastante hay pues algunos otros métodos como AxiHook que se pueden usar pues para acceder a estos papers pero bueno eso ya es otro tema ¿cuáles son las principales editoriales? está Springer está Segg está Tyler & Francis está la de Oxford y pues la más famosa y la que todos conocemos y en la que todos queremos publicar que es la editoriales del Sevierno que pues ya representa son como las revistas más especializadas en cada área de la ciencia y pues está la más grande que no la anoté que es Nature pero ya pues ahí ya son contribuciones muy 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 puntuales y más que todo de ciencias exactas hay algo de cambio climático pero pues también tiene que ser algo bastante fuerte ahora vamos a mirar un poco esto que estábamos hablando de la categorización de las revistas entonces cuando yo voy a cuando yo ya tengo mi investigación cuando yo tengo mis resultados yo quiero divulgarlos entonces yo debo buscar una revista apenas muchos depredadores enteran que usted pues obtuvo sus resultados y su tesis y en algún en alguna base de datos está su tesis pues empiezan a enviarle correos venga por favor publique aquí que no se quede que se demora 15 días la evaluación y ya eso está mal recuerden que el rigor científico es un paso a paso que no se puede saltar siempre tiene que ser uno a uno y con mucho rigor ahora estos estos son los llamados pues el ranking de Eximago aquí entro yo y yo aquí puedo tener el ranking de los de los de los de los ahorita mire esto es global entonces a nivel global la revista de cáncer esta es de la no sé qué editorial ya la miramos esta es de de Will Blackwell esta revista pues vemos ahorita es la top 1 a nivel mundial es Q1 mire aquí yo puedo ver el cuartil que ella tiene entonces en qué se dividen se dividen en Q4 Q3 Q2 y Q1 Q1 es lo máximo en pues o sea las revistas top después sigue Q2 que es intermedio después Q3 es un poco más bajo y después pues Q4 son pues las que no tienen un factor de impacto tan alto pero que igual están indexadas dentro de dentro de Scopus este es nuestro factor de impacto este es el nivel de citas que tiene cada journal y este aquí lea las estadísticas de la revista en la que usted quiera publicar y aquí puede acceder usted a la revista esto ya es una información valiosa ¿por qué? porque si porque si es Q4 y Eximago me dice pues estas estas características de la revista significa que es muy buena y que y que sería o sea que le generaría esto un factor de impacto importante como investigador publicar en ese tipo de journals también esta yo miro mis categorías un ejemplo porque es lo que nosotros estamos trabajando ciencias del agua y tecnología entonces ahorita vemos esta es una revista importante en el tema de nosotros esta revista también es importante pero no es tanto el campo del agua entonces ahí uno va analizando entonces yo ya tengo mi investigación y yo voy mirando donde la puedo publicar pues dicen que para que una revista de estas le dé a uno o le permita publicar tiene que ser un paper muy bien escrito un paper bien hecho y unos resultados concisos y que sean un aporte la mayoría y no es que un 95% son escritas en inglés por eso es importante pues tener ese encuentro ahora también está por regiones a nuestros países entonces por ejemplo Estados Unidos deja de tener miles de revistas no no he hecho la cuenta pero por ejemplo para estos lados revistas categorizadas revistas hay hay millones pero que sean revistas categorizadas estamos muy bajos por ejemplo en Costa Rica si nos damos cuenta en Costa Rica hay seis revistas ojo hay seis revistas dentro de Scopus esto es esto es esto es pues es es muy poco ¿no? y categorizadas hay tres hay dos en Q2 que es una muy buena categoría Q3 también está bien y hay tres que no están categorizadas todavía pero que hacen parte de Scopus ¿listo? entonces ahora miremos Colombia por ejemplo en Colombia ya hay más revistas y hay de todo tipo aquí más o menos categorizadas hay 115 revistas y estas son avaladas pues en el momento en el que usted encuentra una revista aquí es avalada también pues por el el gobierno el gobierno pues en Colombia en Colombia todo se rige por Scopus y por Eximago si no está aquí pues su su revista no le sirve a usted ni le genera un factor de impacto ni le genera ningún ningún índice científico ahora también hay hay ¿qué? por ejemplo hay algunas revistas que ya dejan de estar indexadas un ejemplo en esta revista que yo publiqué una vez dice que está discontinuada desde el 2019 ¿qué significa eso? que usted no puede volver a publicar o sea que ya ya no está dentro de Scopus o sea pues que no 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 es bueno publicar en esta revista ¿listo? esto es lo que estamos mirando acá categorías globales categorizaciones pues ya más centrales Colombia Costa Rica y este punto que era lo que hablábamos las revistas predadoras mucho ojo con eso a ustedes le van a llegar muchos correos le van a decir muchas cosas bonitas le van a decir que lo nombran editor lo que ustedes quieran pero las revistas predadoras son las que le dicen a usted que le publican rápido que envían miles de correos que le facilitan el acceso pero en realidad son revistas que no tienen un factor de impacto que en muchos casos cobran dinero o sea pues la mayoría cobran pero cobran un dinero pues que no le va a servir a usted de nada que también a usted cuando le cuando le cuando le revisen pues sus publicaciones sus cosas técnicas pues genera como como una incógnita y por eso es que las predadoras le publican a usted en semanas o meses una revista pues que que esté que esté avalada siempre se va a demorar mínimo por ahí seis meses seis meses nueve meses en publicar su artículo ¿por qué? porque él va a ir a revisión por pares los pares son científicos especializados en cada tema los pares generan unos resultados de lo que usted hizo bueno antes de ir por pares primero tiene que pasar por un rubor de escritura y de entendimiento pues de la revista después va los pares los pares generan sus comentarios sus comentarios van a ser usted vuelve usted le hace las correcciones ellos dirán si su artículo es publicable o no publicable en buenas revistas publican el 10% 20% de lo que envían por eso hay que tener mucho cuidado con eso y ahí ellos le vuelven y cuando usted vuelve y envía las correcciones es factible que vuelven y le envían más correcciones entonces publicar es es un proceso y hay que tener y es un proceso que es necesario y que hay que cumplirlo por eso pues los invito a hacer pues las cosas bien hechas y hacerlas como es yo caí una vez en una revista predadora y publicé un trabajo pues que le dediqué mucho tiempo cuando recién estaba empezando sin tener la menor idea y fue mi trabajo de pregrado y pues mi tesis de pregrado con la que me gradué y bueno perdí por así decirlo ese trabajo que le dediqué un año dos años de mi vida ¿listo? entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas por último pues quería mencionar que es la hora de la ciencia es la hora de aportar de transformar el mundo con esto de la pandemia nos estamos dando cuenta que que la ciencia es la que le da las soluciones a todos todos estamos esperando una vacuna una vacuna que va a llegar a partir de la ciencia que se está demorando y se va a demorar porque tiene un rubor científico necesario para poder llegar a esas soluciones y para poder pues hacer una contribución no siendo más esto es algo de la bibliografía muchas gracias a ustedes este es mi mi contacto este es mi correo electrónico mi social gate y pues en Colombia estábamos como en una como se dijera como en una campaña de decir pues que sin ciencia no hay futuro para poder pues buscar rubros porque como bien sabemos hacer ciencia también lleva costos y son costos bastante elevados muchas gracias a todos gracias Jordi por esta presentación este súper clara de la importancia de la ciencia de la importancia de la investigación científica de la importancia de publicar y de seguir con rigor científico Jordi tal vez hacemos un pase hasta el sur de Costa Rica porque Angélica tiene varias consultas ahí en el chat y sabemos que ella nos la va a estar compartiendo ahí con los con todos los estudiantes la ventaja es que hoy tuvimos una gran cantidad de estudiantes desde el sur sur y desde otras regiones y pues importantísimo que se aprovechen estos espacios y vean que Jordi pues es un joven como ustedes es una persona joven que que está publicando que está investigando que está creando nuevo conocimiento y eso pues lo que deja clarísimo es que usted también puede hacerlo así que le damos el pase Angélica eso es lo más importante gracias un saludo a todos y verás muchos de mis estudiantes tienen múltiples consultas y en realidad es por por el abordaje que nosotros le hemos dado dice cómo saber qué clase de trabajos se pueden publicar y en realidad le hemos querido dar el abordaje desde nuestra sede o sea vos no puedes investigar algo que ya antes se haya investigado verdad pero ellos quieren saber por qué el por qué de eso y también nos dicen desde nuestros laboratorios remotos desde su óptica don Jordi cuál es el papel de las publicaciones científicas en una vida de investigador esa está súper buena quiero darte esas dos para que las respondas y luego te hacemos más que tenemos acá desde nuestro chat porque está súper interactivo sí me repite la primera Angélica qué pena tienes el micrófono apagado clases de trabajo se pueden publicar bueno en diferentes revistas lo primero hay que abordar cuál es cuál es el tema de mi investigación o sea no voy a publicar una investigación sobre el agua en una revista de ciencias sociales no puedo publicar una investigación en en sismología en una revista de filosofía bueno aunque aunque hay gente que si hace unos trabajos espectaculares así que mezcle muchas disciplinas pero pues es muy difícil que logre publicar eso ahora que se da cuenta usted cuando usted mira sus resultados y usted dice bueno esto es algo que considero que nadie más pues ha hecho este es un pequeño aporte no vean un aporte como que para publicar usted tiene que decir no yo yo saqué una nueva ecuación diferencial que describe el movimiento por así mejor dicho que solucione la ecuación de Navier Stokes para para el comportamiento de los fluidos porque no son contribuciones pequeñas son pequeños granitos de arena no hemos venido hablando pequeños granitos de arena que con algo bien hecho con una estructura científica bien hecho son publicables y usted como define el ranking de su publicación pues usted tiene que usted mismo se tiene que evaluar hasta donde llegó con sus resultados cuál es su aporte si es un aporte local o si es un aporte más general pues ahí ya viendo usted en qué cuartil está ya hablamos Q4 Q3 Q2 Q1 eso depende de usted un buen tip es buscar buscar que cuando usted vaya a publicar usted pueda hacer que los las personas que están publicando o sea el equipo del paper sea un buen equipo o sea usted siempre tiene que aprender de alguien que ya ha hecho las cosas entonces tener aquí lo llamamos como un científico senior que sea el que lo guía a usted y que él sea pues como el que sea su primer jugado de su artículo que primero le lea a usted su paper el que le gano venga esto no es publicable esto sí es publicable vámonos por este lado mejorele esto cámbiele esto ¿por qué? porque la experiencia es el maestro y el que ya ha publicado pues ya sabe cómo son las cosas más adelante usted agarra su rigor técnico y usted también se vuelve pues una persona que guía a las demás no sé si si era esa no 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 don Jorri nos has contestado excelente lo que pasa es que nosotros disculpanos y al nivel de Costa Rica hemos tenido poca experiencia a nivel de eso y no sabemos qué es una revista de alto impacto quizás algunos no todos los que están de espectadores sabemos qué es eso y entonces nuestros estudiantes dicen ¿cómo? una revista de alto impacto sí tenemos investigadores superiores que ya saben que ya han llevado la experiencia y que ya tienen todo eso todo el contexto de cómo de cómo llevar esa revista y que posiblemente tal vez a nivel de Costa Rica se lo digo no no haya a nivel de alto impacto para para un nivel de ciencia o un nivel tecnológico pero si lo haya en España en Estados Unidos y debamos hacerlo a ese nivel y entonces debemos seguir eso mira que que pues nosotros nos pensamos con esa barrera pero pero no eso no es así o sea los latinoamericanos tenemos una capacidad de entendimiento y de y por así decirla tenemos la ciencia dentro o sea si usted mira en Europa y en Estados Unidos muchos de los investigadores de ellos son latinoamericanos fueron amigos de nosotros que se fueron a estudiar allá y allá los dejaron ¿por qué? porque el latinoamericano es muy bueno haciendo ciencia y es muy dedicado a sus cosas ¿qué ocurre? que nosotros no nos creemos el cuento y que nuestros mismos entes gubernamentales por así llamarlo pero bueno no quiero hablar de eso tampoco les agrada como mucho el cuento ¿por qué? porque eso en muchos casos se vuelve dinero y pues ya sabemos qué ocurre con esas cosas que mejor no hablar de eso perdón claro don Jordi y eso definitivamente el chat está súper caliente y me encanta dicen ¿qué opinas sobre los artículos de opinión? esto es pesar lo que nos tienen datos recolectados y eso lo asumimos en qué sé yo una big data que recolecta el gobierno cada cinco años pero que sabemos que no es que no es el dato correcto pero pero es el dato del gobierno es el dato de que es el dato de eso es la la población que está en en bajo de recursos en alto recurso eso es de la población etcétera ¿qué hacemos con eso? o sea si 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 somos como una universidad y reconectamos esa big data ¿qué hacemos? bueno creo que también hay otra una pregunta que me hiciste sobre sobre que como que que siente uno cuando publica era más o menos de eso la segunda no pues mira que ahorita en estos momentos nosotros nos unimos varios investigadores por así decirlo más o menos tres o cuatro senior y somos tres o cuatro pues junior que llamamos nosotros y estamos en estos momentos construyendo un artículo para el Journal of Advertising Engineering del ARCE que es la Asociación Americana de Ingenieros Civiles y la idea pues esa es la mayor revista en lo que nosotros trabajamos entonces nosotros ya llevamos meses trabajando en el artículo y todavía o sea este es el momento que creo que solo llevamos la introducción y una partecita pues de los resultados ya los falta acomodarlo pero en el momento en el que sale un artículo pues o sea la emoción que puede sentir uno al ver su nombre que usted escriba su nombre en Google y que ahí esté sus contribuciones que sean contribuciones serias que sea un aporte que usted le hace a la sociedad al conocimiento es algo que no se cambia por dinero diría yo claro Jordi en realidad usualmente nosotros creemos tenemos un título académico y puff debemos deben pagarnos porque publiquemos en eso y no o sea el aporte que nosotros debemos dar al conocimiento más allá como ese título es es grandioso o sea que podemos dar nosotros desde desde nuestro título universitario a las personas que conocimiento podemos dar no es que nos pueden dar es que nos que nos pueden dar ellos y entonces desde ahí que podemos publicar y desde eso usted nos puede estar dando todo ese montón de estrategias de cómo no nos pueden enrollar en algo que no nos da absolutamente nada a cómo si nos pueden dar pasos académicos y en Costa Rica créeme nos da nos da esos pasos o sea nadie o pocos sabemos que es una revista de alto impacto lo sabemos pocos y podemos tener el mejor artículo del mundo pero no sabemos que es una revista de alto impacto y sabemos que en Colombia o y sabemos que o deberíamos saber que por 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 área de conocimiento hay diferentes revistas en diferentes áreas del mundo que podemos compartir y eso la verdad a mí me gustaría que mis estudiantes los que están escuchando todo eso sepan o sea no es que usted llegue a su nivel de doctorado es donde vos vas a compartir tu conocimiento y pon donde lo van a atrapar para divulgarlo porque vos tenés el conocimiento que vos querás pero si no hay esa gente que lo quiera atrapar y divulgar no me sirve de nada y ese conocimiento que yo conozco de vos yo quise que lo conocieran acá en parte de edu innovación porque es algo espectacular o sea es algo que se da en Colombia y yo sé que no se da en Costa Rica discúlpeme pero no se da en Costa Rica y quiero que se dé que los chicos sepan que pueden accesar a esas revistas de alto impacto de medio impacto pero que sea es importante y hay que hacerle hay que intentarlo igual pues o sea es mucho tiempo o sea son malos factores en contra que los factores a favor pero bueno al final muchos lo hacemos por amor a esto porque es lo que nos gusta muchísimas gracias entonces a Jordi Angélica realmente por esta este programa de hoy y vimos muchísima participación estudiantil lo cual nos alegra muchísimo porque pues es muy importante para los y las estudiantes participar y aprender sobre este tema de publicar de generar divulgación y de generar ciencia porque en muchos casos nos esa mentalidad no queda tan clara tal vez es hasta como el grado de maestría que se empieza a desarrollar esa mentalidad pero vemos el caso tuyo Jordi que vos estabas publicando desde tu tesis ya de licenciatura estabas procurando publicar y eso creo que es una demostración no sé si le pudieras decir a la gente cuál es tu edad y cuántas publicaciones tenés para que vean lo que se puede lograr bueno pues yo tengo 26 años tengo categoría de investigador científico junior avalado por el ministerio de ciencia de colombia soy par evaluador del ministerio de ciencia de colombia también soy evaluador de revistas científicas acá en colombia y ahorita he tenido la oportunidad de evaluar en una revista Q1 que es sobre peligros naturales y como tal tengo más o menos entre 10 y 15 publicaciones científicas bueno vean vean lo que ha podido lograr Jordi a sus 26 años y si Jordi lo logró todos lo podemos lograr ese es un ejemplo de verdad a seguir eso no es nada hay muchos hay muchos que son por así decirlo hay mucha gente que ha hecho mucho más pero uno siempre va por más así son los retos así son los retos sin duda Jordi tal vez de todo esto que ha que ha cambiado digamos en estos días de pandemia que rescatas con respecto a la ciencia que ha pasado con la ciencia y que cambios ha habido con respecto a la forma en que la gente normal percibe la ciencia ha sido con todas las bemoles que pueda tener esa aseveración pero ha sido de alguna manera un buen año este para la ciencia mira que que en parte sí en parte sí porque 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 cuando empezamos a hablar de la vacuna y de todo lo que hizo pues el COVID con nosotros y todos buscan una solución la solución al final llega a un punto y que es lo que todos están esperando que es que la ciencia le dé solución a esto si no es la ciencia no va a ser nadie entonces ahí es donde uno ve por ejemplo a sus amigos a los pues a los amigos personales y demás que uno le dice ve ve porque son importantes los avances porque la ciencia es la que revoluciona el mundo que ocurre que pues uno ya se vuelve cuando o sea todos somos usuarios de ciencia pero no valoramos eso y uno solo lo valora en el momento en el que uno es el que se coloca a hacer las cosas y también hay que tener mucho cuidado con todo esto personas que hacen comentarios en Twitter en Facebook en demás y todas esas noticias falsas y todo eso eso le hace mucho daño a la ciencia pero yo creo y aspiro que el otro año empiece a ver lo que necesitamos los investigadores que es apoyo económico hace falta en Latinoamérica mucho apoyo económico mucho y que creo que se puede hacer pero bueno ahí vamos con las uñas pero ahí vamos si algo tal vez que destacamos del modelo colombiano es ese involucramiento del estado de generar digamos investigadores senior junior dar esa categorización y desde el estado tener una política clara de promoción de la ciencia no me queda tan claro que esa política exista en Costa Rica puedo estar equivocado pero por lo menos no he escuchado que exista y creo que es algo a destacar de este país pues latinoamericano que es vecino que está a un país de por medio de Costa Rica y que en muchos de sus índices de desarrollo está incluso por debajo de los índices de desarrollo en otras áreas que tiene Costa Rica así que por qué no podemos llegar a esos niveles que tiene Colombia en estas áreas yo por lo menos mi área de investigación siempre ha sido las radios comunitarias y la televisión regional y en eso también Colombia tiene muchísimo por enseñarnos entonces pues reconocer de verdad los avances de este hermano país latinoamericano que siempre lo he dicho es el país más parecido a Costa Rica que yo he visitado en mi vida de verdad uno se siente como en casa ya no y que cuando pase todos esperamos que vengan Colombia es muy lindo y hay mucho por ofrecer mucho muchísimo imagínese que mi semana santa iba a ser por allá hasta que llegó este bicho llamado coronavirus no importa eso es la próxima aquí lo esperamos muchísimas gracias entonces Jordi y despedimos también Angélica muchas gracias Angélica y contanos que vamos a tener en las próximas semanas también porque las tardes de Edu Innovación continúan claro como van no encantada de escucharlos y realmente si tengo a estos colombianos acá es porque me han re impactado me han re re impactado en mi conocimiento y en mi vivencia o sea esto que ellos tienen realmente Costa Rica lo necesita esa vivencia en temas de investigación Costa Rica lo necesita Sebastián y compañeros no no es no es algo que nos inventamos acá en el sur no 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 es algo que necesitamos y es algo que vivimos diario a diario y lo estamos viviendo con el colegio científico con nuestros estudiantes como es un árbol en peligro de extinción si si lo es y hacemos investigación en eso en diferentes formas de reproducir esa semilla y entonces nos damos cuenta que como hemos fallado como universidad y necesitamos darle chance a nuestros estudiantes de cómo llegar más allá y cómo cómo ser y cómo vivir esto y ahora gracias Don Jordi porque este tema de revistas indexadas y revistas a nivel de journal creo que poco lo conocemos lo conocemos poco tal vez Sebastián y yo pero no lo sabemos en un todo es que ya me tengo que ir dale muchas gracias a todos muy amables por la invitación y pues como les digo de nuevo aquí los esperamos en Colombia y excelente gracias Don Jordi un abrazo de verdad Jordi y muchísimas gracias y este pues contarle a la gente angélica nada más para ya ir cerrando porque también nos come la hora pero nuestro próximo viaje es a Cuba nuestro próximo viaje es a Cuba con un doctor que nos trae todo nuestro máximo en Cuba y créeme yo creo fielmente en la educación cubana es súper full y han creado una estrategia estratégica para subirla súper bueno y entonces saludos a Don Jordi saludos a Don Sebastián saludos a nuestros estudiantes de más allá digamos de donde nos quieran localizar excelente aquí hemos tenido la parte de investigación científica y cómo nos lleva al más allá porque no sólo es tener un título universitario es cómo vos escalas a través de esto ¿sí o no Sebastián? Sí y bueno de verdad a ponernos en esto y es que lo veíamos ahora en los índex que nos mostraba Jordi porque hay una consulta ahí que no comprendieron cómo es eso de que en Costa Rica no hay acceso a publicaciones de impacto bueno es que lo vimos en el índice digamos Costa Rica tenía unas seis publicaciones o seis revistas indexadas con alto índice mientras que Colombia tenía 151 Costa Rica tiene cinco millones de habitantes Colombia tiene como 40 así que si sacamos la relación digamos de habitantes versus publicaciones versus impacto si vemos que el nivel o el acceso que tenemos a revistas propias de alto impacto pues sí está limitado aunque nosotros podemos publicar en cualquier parte y esa es la ventaja del mundo global pero suena muy interesante digamos esa propuesta colombiana de que haya una política de estado en términos de publicación científica de investigación podríamos estar cometiendo alguna falla de desconocimiento sobre cómo funciona eso en el país pero por lo menos hasta ahora yo no he escuchado que exista esa política de estado digamos tan clara pero bueno dejamos así la conversación el día de hoy y este pues nos vemos pronto con otra tarde más de edu innovación ahora a las 4 de la tarde también tendremos una entrevista más para la carrera de turismo así que pues los dejamos por ahora y nos vemos ahora a las 4 de la tarde chao en vivo por la red onda uned.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal onda uned.com verdaderamente acortando distancias